este es un proyecto sobre riego automático acá tenemos una maqueta con dispuesta con unas mangueras y en este caso pues tenemos una moto bomba de plumillas de carro se sale bastante fuerte el chorrito de agua ya tenemos tierra seca tierra húmeda cuando la tierra está húmeda aquí nos muestra que está completamente húmeda y nos muestra acá el color azul estamos pensando por mí del pincero de este módulo de kit de ingeniería steam acá estamos pensando cierto tenemos conectado por este lado al pin 1 la salida a un pequeño relé la energía del relé los 5 voltios o los 3 voltios en este caso más bien los obtenemos de dónde de la misma placa de microbit y aquí tenemos la fuente de alimentación que nos está entregando alrededor de 9 voltios que lo alimentamos acá en la parte de atrás dato curioso para que fusionara nuestro colocar amarillo con negro y negro con amarillo porque sin querer acá también vienen al revés donde dice positivo y en el negro y donde dice negativo viene el amarillo bueno acá está acá lo que hemos hecho es conectar esto a un automa corriente acá a esta regleta entonces vienen los 110 voltios al centro y switchea por este lado ya miremos entonces cómo funciona a recuerden este es un cargador de 12 voltios que me va a alimentar este esta motobomba de plumillas entonces miremos cómo funciona esto acá está quito el sensor y vamos a ver acá que la tierra está seca y ahí comienza a esparcir el agua vuelvo y coloco acá el sensor en él en esto me dicen no está suficientemente húmeda cierto acá la motobomba como les decía es bastante fuerte pero es un proyecto bastante entretenido para hacer con los estudiantes el algoritmo es sencillo es un bucle y pues el sensor utilizado es el de laboratorio que extiende ingeniería que esperamos más adelante agregarle más y más elementos de sensores y aquí podemos ver el programa del sistema de riego automático entonces es una lectura analógica del pin 0 donde está el relé en el relé no al sensor manda al pin 111 que donde esté el relé muestra un icono de que está seco y así poco a poco va mostrando con menor de 200 digo menor que 100 vamos a ver la primera barrita menor que 202 barritas menor igual que 300 rayitas menor igual que 404 las otras rayitas lo que hace falta y este que dice strip es porque va mandando el color amarillo al pin vamos mandando al strip que sería de esos las luces que se ven de los leds para eso tengo que estar primero previamente esta librería llamada neopixel